Difundir y actualizar conocimientos especializados en adolescencia fue lo que motivó a la Escuela de Psicología de la Universidad del Bio Bio a ofrecer el Seminario de Extensión y Actualización en Psicología Clínica dirigido a alumnos de la carrera y profesionales relacionados con esta área de estudio. La conferencia inaugural es como una panorámica general contextualizada a la realidad chilena, de las problemáticas que se abordan desde la psicología clínica tomando en cuenta esta población. He contextualizado a la realidad de la novena región, octava región y los sectores más aledaños a nosotros. La actividad, la primera patrocinada por la Dirección de Extensión de la UVB la Facultad de Educación y Humanidades y el Departamento de Ciencias Sociales es la primera instancia de vinculación con el medio local que sin duda motivó a los estudiantes para profundizar sus conocimientos en esta área de la psicología. Últimamente psicología igual se ha visto bien, con harto movimiento lo que tiene que ver con actividades, exposiciones, organización de seminario entonces creo que esta es una buena instancia como para que pueda asistir gente que tenga que ver en el área de la psicología. ponencias dirigidas a psicólogos y profesionales afines como terapeutas, ocupacionales, trabajadores sociales, estudiantes de psicología con el fin de que conocieran el campo de la psicología clínica. El Centro Psicosocial funciona con un equipo compuesto por estudiantes en práctica de psicología, trabajo social y fonaudiología. Ellos realizan un trabajo interdisciplinario que va en la búsqueda de entregar un abordaje integral a las personas que consultan desde situaciones específicas del ámbito clínico por ejemplo, hasta asesoramiento a equipos de trabajo, estudios de clima organizacional, etc. Las conferencias abordaron temas como la adolescencia en Chile de hoy la problemática que abordamos desde la psicología dictada por la doctora María Eugenia Binet de la Universidad de la Frontera y caracterización psicológica y estrategias de evaluación en adolescentes con desadaptación social de la doctora Paula Larcón de la misma casa de estudios.